En la oriental provincia de Las Tunas, algunos establecimientos comerciales no muestran buenos resultados en el comercio electrónico. La unidad como tal, caja extra, si se hacen pagos, la gente viene a cobrar, son hasta 5 mil pesos, se pagan pero no en sí todos los días, hay días que no vienen. Ahora, ¿qué pasa? Esta es una bodega que la población mayor, son personas mayores, no tienen dispositivos, no tienen teléfono. Usted entra aquí a comprar y siempre ve que hay personas mayores, lo que están comprando los alimentos. Y es por eso que no tienen hábito de pagar con QR. Por novedoso y desconocido, habrá que seguir capacitando a quienes ofertan el servicio y a sus usuarios. En este momento estamos centrados en nuestro trabajo en el logro de la implementación de caja extra, principalmente en las empresas de gastronomía. De Gastronomía Las Tunas y Gastronomía Puerto Padre, que son las empresas que carecen de estos servicios. En el caso de los códigos QR tenemos una implementación de 965 establecimientos en total en todas las redes de establecimiento del comercio en la provincia, lo que nos sitúa a un 91% de implementación. Impacta proceso de bancarización en el sector del comercio y la gastronomía en Las Tunas. Julián Velásquez, LTV Noticias.